de la paz de la calle. de las urnas, insistió en que La Paz no fue derrotada y llamó a la unidad. Los errores que hayamos cometido son de mi exclusiva responsabilidad, de mi exclusiva responsabilidad. Asumo plenamente mi responsabilidad política. En consecuencia, he venido también a decirle al presidente que pongo a su disposición mi cargo de jefe de la delegación, porque no seré obstáculo para lo que sigue. Entre tanto, a esta reunión ninguno de los representantes del Centro Democrático asistió, pero sí a través de un comunicado firmado por Iván Duque, el senador Oscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo, dieron a conocer su voluntad de estar en el diálogo y además, comillas, dice que avanzan en la identificación de los pasos para desarrollar el pacto nacional que ha propuesto ayer el expresidente Álvaro Uribe Vélez.